Niña, niña, de ladito. Buenos días. Me falta calle. Siempre hemos apostado por la publicidad. Si me creas algo y no le metes un anuncio, no me has creado nada. Un poco roto, ¿no? Me falta calle. Un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Este mes hemos conseguido rascar un presupuestillo extra. Oye, mamá, acuérdate de lo del Bizzoum, ¿vale? Y estamos pegando carteles por todo Madrid. Todo Madrid. La capi. Entiendo que ver al CEO de la empresa a pegar carteles os resulte llamativo. Lo entiendo. Quería venir un muchachito a hacerlo, pero yo le dije que no porque sabéis que a mí me gusta estar al pie del cañón. ¿Cómo? ¿800 euros por venir a pegar cuatro carteles? Nada, nada, nada. Mira, tú imprímemelo que yo ya tengo a un chavalito que me los pega, ¿vale? Señora, señora. Es que no me ocurre. Que estos tecnologías apuntan. Guapo eres, hijo. Silbar, 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 no sé. Me sale como el chiquito este de Juan y Medio. Posar, sí. Posar, sí que sé. Mira qué tío. Qué deporte. Qué persa. A ver, con los posters yo he hecho cosas mal. Yo he hecho cosas mal. ¿Pero mataba a alguien? Pregunto. Me falta calle. Un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Un descansito. Que llevamos un trote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!